En Rusia, el presidente Vladimir Putin calificó de ataque terrorista la explosión que destruyó parcialmente el puente de Crimea este sábado. Putin señaló a los servicios secretos de Ucrania como responsables de los daños ocasionados a la única infraestructura que une a la anexionada península de Crimea con Rusia. Añadió que varios países extranjeros ayudaron en la planificación de los hechos.